Bienvenidos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos y por continuar con nosotros en estos tres días de festival. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy seré la presentadora del webinar titulado Encerado Digital para Odontólogos, digitalizando la educación en odontología, el cual está a cargo de Yofre Gutiérrez Trevejo. Les cuento un poco acerca de Yofre. Él estudió en la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruano Cayetano Heredia y realizó pasantías en la Universidad CES de Colombia y en la Clínica Dental Tampa Advanced Dental Solutions en Tampa, Estados Unidos. En el 2021 es invitado como profesor en la Facultad de Estomatología de la Cayetano Heredia y en el mismo año obtiene el primer lugar en el concurso de buenas prácticas docentes considerado como CEDED Rocky por la firma Dentsply Cirona en Latinoamérica en el área CAT-CAM. Y en el año 2002, Yofre empieza sus estudios de especialidad en la Universidad de Barcelona, España, en el programa Máster en Oclusión y Rehabilitación Oral. Así que le damos la bienvenida a Yofre y antes de darle el pase, indicarles que al finalizar el webinar va a haber una encuesta para que le puedan responder y también va a haber un espacio de rondas, una ronda de preguntas y respuestas. Pueden irlas dejando en la pestaña de Q&A que tienen en la parte inferior de Zoom o también dejándolas por el chat para que luego yo se las pueda alcanzar a Yofre. Así que sin más, ahora sí, es un gusto, Yofre, tenerte como parte de la tercera edición del festival, así que te damos el pase y adelante. Gracias. Perfecto, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y bueno, encantado de poder compartir un poco de las prácticas educativas que hemos realizado en la Universidad Cayetana Heredia, precisamente en la Facultad de Estomatología. Y como pueden ver en la presentación, lo que hemos realizado es el encerado digital para odontólogos y lo que buscamos un poco es, con esta práctica, digitalizar poco a poco la odontología, la educación en odontología, para ser más precisos. Actualmente, en todas las áreas, creo, ha habido un cambio radical en cuanto a la digitalización y la odontología, al igual que otras áreas de la salud, no ha sido la excepción, sino que se ha sumado este cambio y es por eso que en odontología nació este término hace ya unos años, no es reciente, pero todo se adjudica, todo este tipo de cambio de tecnología a la odontología digital. A la odontología digital, básicamente, en palabras resumidas, es como las herramientas digitales que se pueden utilizar en la odontología para hacer planificación, para ejecutar tratamientos, ¿ok? Entonces, involucra muchas áreas. En este caso, en el área que nosotros pudimos hacer un ejercicio de introducir la odontología digital en educación en una facultad de odontología, pues nos enfocamos un poco en la planificación. Y ahora hablaré un poco de en qué consiste, porque es una práctica, el encerado, es una práctica que se hace regularmente en las facultades, en las áreas preclínicas, donde se busca que el alumno desarrolle habilidades y pueda reconocer anatomía dentaria, que, bueno, en nuestro campo es muy útil. Pero entonces, como les comentaba, la odontología digital no viene de hace poco, de hace 5 o 6 años, sino de hace muchos más años. Incluso se sabe que hay algunos equipos que, digamos, que fueron como pilares o desarrollos de tecnología, incluso desde los años 80. Es decir, que ya podemos imaginarnos que, por lo menos en Europa, en Estados Unidos, se hablaba un poco, ya se buscaba esta digitalización de la odontología. Y bueno, básicamente este cuadro también resume un poco el desarrollo ascendente que hay de este tipo de publicaciones. Este es el PubMed, que es un portal digital un portal digital de artículos científicos y donde se encuentran de diferentes revistas científicas y como podemos ver, hay un ascenso marcado y es ello. Entonces, la digitalización está creciendo en todas las áreas. La odontología no es la excepción. Como comentaba hace un momento, la odontología digital no solamente abarca estos gráficos bonitos que realmente, pues, es la planificación virtual, ver al paciente de manera virtual, sino que involucra más áreas. Desde la historia clínica digital, ya se podría llamar procesos digitales en odontología. Entonces, como todo, lo digital, la opción, la mayor ventaja es la capacidad de control que podemos tener desde usuarios como pacientes, ya poniéndonos desde cualquier punto. Y además, desde alumnos, desde el punto de vista de siendo alumno, pues, poder aprender de herramientas digitales como ahora que, por ejemplo, en el área de medicina, en el área de odontología, cuando se llevan cursos de anatomía, ya no se hace un curso previo con maquetas virtuales para reconocimiento de estructuras anatómicas, es exactamente lo mismo en odontología. Y entonces, en este sentido, la odontología digital, y yo cito mucho este artículo que me parece que para los odontólogos o estudiantes de odontología que buscan entender exactamente en qué consiste la odontología digital, resume bien muchos puntos. Y en este artículo se habla de que los sistemas digitales son omnipresentes en nuestras vidas y la interconectividad ha aumentado 1.125% desde el año 2000. Ya podemos darnos cuenta un poco de realmente el potencial que tiene ese tipo de tecnologías y no solo que se está hablando y que se investiga, sino que lo que se está desarrollando. Quizás los equipos de odontología digital, los equipos tecnológicos en odontología de hace cinco años, tienen una diferencia realmente abismal con los que se tienen ahora. Entonces, quiero decir que cada día, bueno, por poner un ejemplo un poco exagerado, cada día, cada semana, cada mes se van desarrollando cosas que buscan solucionar problemas anteriores. ¿Con qué intención? Con la intención de ser más predecibles. Entonces, obviamente, en ese camino también se encuentra la rapidez en los procesos, pero sobre todo es ser predecibles y poder ofrecer este tipo de control sobre los tratamientos. Cada dos años se realiza un congreso de odontología, bueno, un congreso, una feria de desarrollos tecnológicos en odontología, el IDS, y se desarrolla cada dos años en Alemania. Este, para más o menos darnos una idea, este congreso o esta feria, ya el año pasado tuve la oportunidad de participar y se celebraban los 100 años de, digamos, de programar este tipo de actividades científicas. Y realmente lo que se llega a ver allí es, yo considero que sorprendente, porque podemos ver, obviamente, en una maqueta, cómo se pueden simular movimientos mandibulares, o cómo en este caso, ya yéndonos un poco al extremo, un robot intenta, bueno, no intenta, coloca un implante dental. Entonces, obviamente, si nos vamos al otro punto, a la otra cara de la moneda, ya hay procesos, hay desarrollos muy avanzados y que buscan solventar algún tipo de problemática, ¿ok? Pero, básicamente, mostraba este slide con la intención de que lo que estamos, o lo que ahora les voy a hablar, que es el encerado digital, pertenece a todo este mundo, a todo este contexto de desarrollos tecnológicos y que estamos yendo hacia ese camino, por lo menos con los desarrollos que estamos haciendo en educación. Y para entrar un poco al tema, el encerado digital viene a ser el proceso digital de algo que se hacía ya convencionalmente. Lo que se hacía convencionalmente es lo que pueden ver en la pantalla en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, se los digo que yo como alumno también hice los encerados y seguramente otros odontólogos han hecho exactamente lo mismo. hacer prácticas de con cera, cera caliente, ir colocando con unos instrumentos sobre un modelo y eso. Entonces, van agregando, vamos agregando poco a poco y con otro tipo de instrumentos que pueden ser como unas pequeñas cuchillas o herramientas distintas, se termina de hacer la anatomía del diente. Lo que ahora estamos haciendo es lo que ven a la derecha. ¿Cuál es la diferencia que se hace con un mouse? Se hace con un mouse, con un programa libre, que los chicos pueden tener acceso y se busca justo eso, hacer la transición. En la facultad no se hizo, no se suplantó este procedimiento analógico, al contrario, se sigue haciendo. Porque sabemos que las herramientas digitales, es cierto que hay un desarrollo de hace muchos años, pero en nuestro contexto, en nuestro país, digamos, hace ya pocos años han estado apareciendo, digamos, con mayor fuerza. Y sabemos que tenemos que un poco orientar a los alumnos hacia ese camino, que es el camino actual, pero sin dejar de lado el camino tradicional, por decirlo de alguna manera, porque igual te da otro tipo de habilidades manuales que la digitalización también te ayuda, pero cubre otro tipo de objetivos. El encerado digital que nosotros desarrollamos en conjunto con los profesores que tuve la oportunidad de participar, fue un protocolo en cuatro pasos. La idea era tratar de hacer simple esta introducción a la odontología digital, a los diseños 3D para odontólogos. Yo sé que suena un poco raro que un odontólogo hable de diseño 3D o hable de impresión 3D, pero es que actualmente no en odontología, sino ya hablo en medicina, se habla mucho de impresión. Y este tipo de herramientas realmente son súper, ayudan muchísimo en muchos procedimientos clínicos y esta no es la excepción. Y en este caso hemos tomado un protocolo que creamos nosotros para encerrar un diente desde cero, ¿ok? Obviamente eso está pensado en alumnos de pregrado, en áreas preclínicas, en momentos que ellos tienen como laboratorios, antes de entrar ya a atender pacientes. En función de ello, hicimos un artículo científico, porque tuvimos la oportunidad de poner en práctica esta actividad y preguntar y saber realmente la retroalimentación de la percepción de los alumnos, que para nosotros era súper importante, teniendo en cuenta que era una práctica que no se hacía antes en la facultad. Y obviamente en nuestro contexto, considero, sin más, si es que no me equivoco, no conocía de otras facultades que hayan hecho este tipo de prácticas de encerado digitales en cursos de grado, hablo de tercer año. Un poco los resultados eran interesantes, porque cerca del 46% de los estudiantes consideraron que utilizar el encerado de MeshMixer, que es el software, ¿ok? El software se llama Autodesk MeshMixer, era mucho más fácil de realizar que el tradicional. El 84% de los estudiantes consideran que el encerado, utilizando la herramienta, es una herramienta útil de aprendizaje. Y el cerca, más del 75%, considera que realizar primero el diseño en MeshMixer, facilita realizar el encerado tradicional. ¿Ok? Como les comentaba, esta práctica tradicional no se ha dejado de hacer, sino lo que se ha hecho, se ha sumado una nueva herramienta, y que es la herramienta digital. Entonces, ha sido, y ha sido en realidad un cambio, un cambio importante, primero para los alumnos y luego para los profesores, porque obviamente había que hacer, llegar a consensos, muchas reuniones, tratar de ver qué es lo que se quería mostrar en este pequeño ejercicio. El enseñar a un alumno, utilizar herramientas digitales en odontología, que viendo cómo se está desarrollando, es muy seguro que lo utilice cuando ya sea odontólogo, cuando egrese, pues le estamos dando unas habilidades muy importantes a estos alumnos, a estos futuros colegas, porque realmente van a salir con una, digamos, con un diferencial, una competitividad en el mercado importante, sobre todo para ellos, porque van a poder pensar un poco más de forma global cómo se puede hacer un tratamiento, no solo quedarnos en lo analógico, que no digo que esté mal, pero siempre sumar conocimiento, pues ayuda muchísimo. Y es justo esto que comentaban antes, esta introducción de esta práctica, tuve la oportunidad de participar con el doctor Miguel Saravia, la doctora Zulema Velázquez, la doctora Mari Fukuhara, y dos técnicos de laboratorio que también nos fueron parte importante de toda la innovación en el curso, que son el Gustavo Villavicencio e Ivonne Yauri, allí como pueden ver, y tuvimos la oportunidad de ganar el primer lugar en este concurso de distinción a las buenas prácticas docentes de la Universidad Perón, Angelita Neredia, allá en el año 2021. ¿Por qué? Porque obviamente este, digamos, era algo totalmente innovador, la idea es seguir promoviendo esto, que esto sea solamente un pequeño, o no un pequeño, un gran paso, pero un primer gran paso, a poder desarrollar más herramientas digitales con los alumnos, que los alumnos tengan más conocimiento de esto, que es algo que lo van a encontrar muy seguro, quizás hace 5, 10 años o 20 años pensar, no se sabía cómo se iba a desarrollar, aunque ya la tendencia indicaba que era muy seguro que íbamos a llegar a un punto en el que estamos actualmente en el contexto ontológico, pero ahora es mucho más posible que se desarrollen este tipo de cosas y que al final ellos terminen siendo usuarios de esta tecnología. Entonces, se armó un proyecto muy bonito, se dedicó mucho tiempo a este proyecto, y buscamos sobre todo eso, agregar conocimiento de la mejor manera posible. Es un poco esto que es, digamos, el protocolo que se desarrolló terminó en un manual que tuve la oportunidad de redactar con el apoyo del Fondo Editorial Cayetano y con el apoyo del doctor Miguel Serabia, que ha sido siempre una pieza fundamental en todos estos desarrollos. Puedo decir que he sido alumno de él y que cuento con su apoyo en el manual como editor. Entonces, el manual busca un poco eso, tener un material que tenga todo resumido, todo bien protocolizado con material, aparte de escrito, material audiovisual, con links y todo, que al final el alumno o el lector, porque no solamente para alumnos, es para odontólogos, incluso que quieran empezar con una herramienta gratuita, que es este software, era básicamente para ellos. Se ha hecho un manual pensando en una persona que no ha tenido experiencia previa de hacer diseño 3D, obviamente ligado a la odontología. Entonces, sí considero que tiene valores o cosas muy importantes. Como mencioné, el Fondo Editorial Cayetano fue también otra pieza fundamental en poder desarrollar este bonito material, que tiene imágenes, links con algunos vídeos en internet, donde se puede terminar de complementar la información que sale en las páginas. Las características un poco del manual fueron la descripción técnica de poder aprender a diseñar dientes posteriores desde cero en cuatro pasos. El software que estamos utilizando nosotros es un software gratuito, como lo mencioné, pero es cierto que existen programas o softwares que son costosos, que tienen un coste y que también van muy bien, o sea, que están muy bien desarrollados y pensados para odontólogos. Que no digo que los otros estén mal, pero quizás en un punto donde queremos empezar y ver y probar el cambio, empezar con una herramienta de diseño 3D que es gratuita y podemos empezar a practicar en casa, en la oficina, en el consultorio, en las aulas, nos viene bien porque al final son herramientas 3D. Y si podemos utilizar y nos adaptamos a utilizar un software 3D, cuando intentemos migrar a otro que tenga un coste, quizás más adelante o cuando se tenga la oportunidad, ese cambio no va a ser tan brusco y sobre todo que pasa el usuario va a estar mucho más confiado porque ya tiene conocimiento previo de lo que es un software 3D y qué es lo que se puede hacer. Y bueno, aparte de la característica del manual, como ya había mencionado, pues también se utilizan recursos audiovisuales para que esta información llegue de la mejor manera, tratar de cubrir todos los puntos y pues que el manual realmente se aproveche de la manera que debería ser. Este, por ejemplo, es un pequeño vídeo de un alumno que realizó un encerado, que es esto de lo que hemos estado hablando un poco. Esto es lo que sería convencionalmente con cera, pero en este caso es un vídeo acelerado de un alumno haciendo una premolar. Es un vídeo de una primera experiencia. Obviamente siempre hay que mejorar, pero como podemos ver, ya los alumnos están empezando a encerar, a familiarizarse con la transmisión de la información a través de un mouse común y corriente. Y aparte que van descubriendo incluso ellos mismos quizás gustos que dicen, bueno, me está gustando un poco más lo digital. Yo sé que visualmente llama mucho la atención, que parece un poco futurista, aunque yo en este punto ya no creo que sea tan futurista, sino que ya estamos totalmente en el presente con un abanico de posibilidades en ontología digital. Pero al alumno le llama un poco la atención y como digamos promueve, estimula al alumno a querer aprender un poco más, a quedarse un momento en la computadora, que al inicio sí puede tomarse una hora porque es la primera vez, pero quizás el siguiente diente ya se toma media hora, se toma o 20 minutos. Va a depender un poco de cada alumno. Siempre cada quien desarrolla intereses propios, pero yo creo que en lo que hemos visto y con los resultados que les he mostrado del estudio que se hizo en base a la percepción de los alumnos, pues tenemos un balance positivo. Esos son un poco los ejemplos. Ya cuento con algunos videos de apoyo de alumnos que se pidieron en aquel momento, donde estaban ellos mismos encerando desde su casa. Tengamos, creo que esto no lo mencioné, pero caigamos en cuenta que este curso o esta técnica se empezó a implementar cuando justo estábamos en tiempo de pandemia. Entonces, claro, también se presentó una oportunidad y ya estábamos pensando en cómo enfocarlo y gracias a Dios esto lo podíamos hacer a través de la misma plataforma que les estoy hablando ahora, a través de Zoom. Entonces, con el tiempo de la universidad, enfocándolo bien, pues logramos esto, que todos los alumnos desde su casa, desde la comodidad de su casa, por la pandemia puedan realizar este tipo de prácticas. Así que hasta el día de hoy, cuando se realizan, se realizan igual, vía Zoom. Entonces, también va súper bien. Estas son algunas imágenes del artículo que realizamos con el doctor Sarabia, la doctora Zulema Velázquez y la doctora María Fukuhara, que resumía la percepción de los alumnos. Estas son algunas imágenes de los alumnos también, de los resultados obtenidos. Igual, lo importante, como siempre se les menciona, más allá de que también lo hayan hecho en una primera vez, la idea es poder, digamos, que ellos se familiaricen con estos sistemas, porque son sistemas que van a encontrar y que actualmente puede ser que haya muchos odontólogos o técnicos de odontología que, digamos, quieran empezar y no realmente es un poco difícil. La curva de aprendizaje puede ser un poco pronunciada. Entonces, si podemos intervenir desde estadios tempranos cuando los alumnos o los futuros colegas están aprendiendo anatomía dentaria, que es un curso básico en la odontología, pues también podría tener y tiene un impacto positivo. Ok, y aquí les comparto un poco un vídeo de un testimonio de una alumna sobre el manual, cuál es su percepción y, bueno, a ver, lo comparto. ¿Me indican si es que se escucha el audio, por favor? Sí, no te preocupes. No, no se está escuchando. A ver, un segundo. Ok, aquí está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Hola a todos, mi nombre es Yesely Torres, soy alumna del cuarto año de la carrera y el día de hoy tengo el placer de poder presentar el manual de encerado digital con mesh mixer del doctor Joffrey Gutiérrez, quien él fue mi doctor en el curso de CA1 en el módulo de encerado digital. Este manual contiene todo lo necesario para poder realizar con éxito el encerado digital. Además de toda la información que puede contener, también tiene lo que es el código QR que nos va a dirigir a un vídeo que este va a complementar nuestra experiencia. Felicitaciones, chicos y chicas. De verdad, este manual contiene todo lo necesario para nuestro aprendizaje. A mí me hubiese gustado muchísimo poder tener toda la información en un solo lugar, así que ahora que ustedes la tienen, aprovechenlo al máximo y disfruten de esta nueva experiencia. Finalmente, les deseo el mejor de los éxitos, chicos. Estoy dispuesta a apoyarlos en todo lo que necesiten, así que no duden en buscarme en clínica. Hasta pronto. Bueno, básicamente lo que comparte un poco la alumna es que en su momento, cuando se empezó, no se contaba con este manual, sino ya sabíamos, habíamos protocolizado todo, pero hicimos como varias guías y claro, se iba entregando las guías, las guías a medida que íbamos avanzando. Obviamente todo esto, luego conversando con el fondo editorial, nos dijeron que tranquilamente podríamos hacer un manual, había que enfocarlo, editarlo, etcétera, pero eso terminó en un manual que el día de hoy se está utilizando en la facultad. Bueno, y también contamos con otros testimonios de percepción de doctores del extranjero sobre la digitalización y la importancia de la digitalización en la educación. Hola, yo soy profesora Fernanda Panzeri, de la Facultad de Odontología de Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo. Y yo gustaría de parabenizar a Facultad de Odontología de la Universidad de Caetano Heredia por la innovación en la abordación de los contenidos y en la utilización de nuevas tecnologías en el ensino de odontología para sus alumnos. Es muy importante hoy que las tecnologías que fueron incorporadas a lo largo de tanto tiempo sean realmente implementadas en los cursos de odontología, tornando a nuestros alumnos aún más competitivos en el mercado de trabajo. Por eso, parabéns, Facultad de Caetano Heredia. Y en este caso también tenemos la percepción, el testimonio del doctor David, que es decano de la Facultad de Regina Panzeri de Costa Rica. Hola a todos, mi nombre es David Lafuente, soy prostodoncista y director de los podrados en odontología de la Universidad de Costa Rica. Quiero felicitar al doctor Sarabia por la iniciativa que tiene de incluir herramientas digitales como la de Mesh Mixer, porque esto hemos visto que es de una gran ayuda al estudiante para poder visualizar mejor y aprender mejor lo que es la anatomía dental y cómo después llevarla a un entorno físico a la hora de imprimirlo o de encerarlo o de hacer algo. Es una gran ayuda para ellos iniciarse en este mundo de la anatomía. Y así como lo comenta el doctor David, pues cita al doctor Sarabia, que como ya había mencionado, es parte importante de todo el trabajo que ha realizado. Aparte de contar como editor, pues siempre contamos con su apoyo y su ánimo a querer seguir innovando en la educación en odontología. Finalmente, tenemos también el testimonio de la doctora Rocío Gein, ella es egresada de la Facultad de Cayetano Heredia. Actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad de Chicago, entonces para nosotros es importante también su percepción de cómo egresada. Hola, mi nombre es Rocío Gein, soy exalumna en la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente soy alumna de doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Cuando era alumna de pregrado en la Universidad Cayetano Heredia, no contamos con la tecnología que tenemos hoy en día. Aprendimos con métodos más tradicionales, por ejemplo, realizábamos esculturas en cubos de cera o de jabón, o también realizábamos encerados diagnósticos con cera. Que en la época fueron válidos para mi aprendizaje. Felicito la iniciativa de la Facultad por aplicar métodos de enseñanza más modernos utilizando tecnología digital. Ok, bueno, sí, realmente la doctora, como pudieron escucharla, muestra un poco lo que se hacía anteriormente en la facultad y cómo es que esto ha ido cambiando. Entonces, en función de ello, pues también ella, como muchos egresados, son como personas que nos dan, su retroalimentación es muy válida. No digo que ninguna sea inválida, pero ellos al haber estado dentro, conocen un poco la forma de enseñanza, la forma tradicional, y la forma en la que se está enfocando estas nuevas prácticas, pues también tenemos muy en cuenta ese tipo de percepciones. El objetivo de toda esta práctica es que los alumnos desde el pregrado desarrollen un conocimiento básico de la notología digital. Como les digo, este es un primer paso de cosas que seguiremos, Dios mediante, seguiremos realizando en la facultad. También que los alumnos puedan desarrollar habilidades de diseño 3D con el fin de conocer ventajas y saber utilizar estos procesos dentro de sus prácticas. Es importante que es como un coche nuevo, un carro nuevo, que al final puedes tener y el coche puede tener mil características, pero si no sabes realmente para qué quieres un coche, pues vamos un poco manejando algo que no tenemos el control de todo. Y es un poco eso, indicarle al alumno de poco a poco para qué sirve esta herramienta, cómo la puede utilizar, qué es lo que hay, qué es lo que existe en el mercado. Y la facultad, de un tiempo a esta parte, no solamente hablo de esta práctica como tal, sino ha invertido mucho en tecnología a nivel de pregrado. Me parece que la facultad tiene el centro de simulación háptico más, creo que más grande del país. Y creo que, si no debe ser más grande de Latinoamérica, al tener 10 simuladores hápticos que, digamos, estamos a universidades como la Complutense Madrid, universidades como en Holanda, lo tienen. Entonces, contar con ese tipo de tecnologías también complementa un poco lo otro, que no es solamente estar diseñando tras un ordenador, que también se hace, pero también la importancia de ir complementando información ayuda muchísimo. Entonces, la facultad en este sentido siempre busca innovar un poco más, un poco más, siempre que se pueda un poco más. Y nada, nosotros estamos en un punto de todas las cosas que se podrían hacer. Además, buscamos, otra cosa es aprovechamiento de todas las herramientas clínicas y no clínicas para el futuro profesional, para que el futuro profesional, perdón, sepa elegir adecuadamente y discernir qué herramienta le va mejor, para qué le va mejor. Como les mencioné, esta herramienta es una herramienta gratuita, es una herramienta que busca solucionar o utilizar un programa de acceso libre, pero no es la única herramienta, no voy a decir que es la mejor, tampoco es la peor, pero es una herramienta como las otras que tiene ventajas y desventajas, pero en este momento estamos enfocándonos mucho en las ventajas y desde el punto de vista educativo, pues estamos sacando el jugo a la herramienta y de toda esta práctica que al final parecía una innovación que podría ser pequeña o no, viéndolo desde un inicio, pues derivó en un manual, en un estudio y seguramente estudios posteriores y obviamente seguiremos ampliando y mejorando esta práctica porque ya por la percepción de los alumnos está bastante bien, pero siempre se puede mejorar y tratamos de cuidar un poco de ello. Seguro más adelante vendrán más manuales con la intención de seguir compartiendo compartiendo información técnica o no técnica sobre la parte digital y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por la invitación, estoy encantado de haber participado en esto y haberme sumado hablar de estas técnicas o tecnologías en educación que a nosotros nos gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joffre, por habernos acompañado en esta tercera edición del festival y por mostrarnos todo el proyecto que han realizado y conocer la digitalización desde la ontología también. Normalmente, justo ahora desde UPC estábamos haciendo un proyecto de realidad virtual aumentada, digitalizando, pero ahora nos han mostrado desde esta parte desde la especialidad de odontología que ha sido súper interesante conocer. Dice Rafael, también dejo un comentario digitalizar una práctica retadora. Así que gracias, gracias a ti. Voy a lanzar yo ahora una encuesta para que la vayan respondiendo. Los que son docentes de UPC hay dos últimas preguntas que son para dirigidas a ustedes por horas de capacitación y pueden ir dejando sus preguntas también en el Q&A o por el chat y yo mientras se las voy a ir pasando a Jofre. Listo, ya está la encuesta activa para que puedan responderla. Y, bueno, acá me han enviado una pregunta. Me dicen, Jofre, ¿cuál es el mayor desafío que han tenido al digitalizar? Para hacer este proyecto de digitalización en ontología. Bueno, en realidad realizar el protocolo de encerado porque es como cuando uno hace con cera tradicional cada quien va de un orden distinto era ver la forma en la que los alumnos podían, digamos, sea reproducible esta técnica. Entonces, eso fue el punto de partida y de allí gracias a Dios también los chicos estamos hablando de una generación que usa el móvil o usa la laptop muy fácilmente. Entonces, brindarles y decirles tienes que hacer clic izquierdo aquí, clic derecho aquí, con esto hay que mover el diente, etcétera. Fue sencillo, también una buena respuesta, un buen receptor. Pero, obviamente, el protocolo, el llegar al protocolo, considero yo y seguramente los profesores podrían coincidir conmigo, saber cómo va a ser el paso a paso era lo importante porque luego ver si este paso a paso iba bien o no, si iba a ser, si se podía aplicar el siguiente año o no, pero gracias a Dios consideramos que en cuatro pasos los chicos podían llegar a ser unos dientes. Ok, y me preguntan también cuáles, cuáles son los próximos pasos, qué es lo que se viene en cuanto a digitalización, en encerado, en un futuro. Bueno, en realidad, en la parte educativa, lo que estamos, estamos buscando, aparte del uso, del uso de equipos CAD CAM en la facultad, hablo un poco de la facultad porque es donde, donde estoy un poquito más de cerca con los desarrollos, pues, ya se están utilizando equipos de CAD CAM a nivel de grado, los chicos no solamente están haciendo planificaciones en computadora como una práctica, sino que la idea es que puedan usar estos diseños 3D para quizás ellos mismos fabricar sus propias restauraciones y utilizar herramientas para ver en vivo, por ejemplo, cuando hacen algún tallado por una corona, una carilla o una curación, ver en tiempo real cómo está esta restauración, que ellos mismos con la ayuda de la tecnología pueden ser autocríticos. En el área de planificación y justo veo que también está el doctor Sarabia quien aprovecho en saludarlo, la idea es poder desarrollar el encerado quizás en la parte anterior porque ahora nos enfocamos mucho en la parte posterior porque la parte anterior era hacer un sector estético, había unos dientes de una forma un tanto distinta, la idea era buscar un protocolo quizás que para los dientes anteriores tendríamos que utilizar otro, entonces, en cuanto a manuales o materiales, esperamos sacar algo adelante un poco relacionado a ello, pero bueno, eso en la facultad ya se estaba trabajando de forma global, esto como digo es una pequeña arista de todo lo que se está moviendo. Buenísimo, buenísimo, Yofre, gracias, gracias por comentarnos todos estos temas acerca de encerado digital, lo que viene en la parte educativa también, así que ha sido muy interesante, por si acaso la sesión está siendo grabada, así que luego se va a subir a la cuenta de YouTube para que puedan luego compartir el video para aquellas personas que no han podido estar, luego se los mandamos también por correo para que lo puedan revisar, así que eso sería todo por la sesión de hoy día, Yofre nuevamente, muchísimas gracias por ser parte del festival, y gracias a todos por conectarse, y los invitamos a seguir con, todavía tenemos dos talleres más en lo que resta del día, y mañana cerramos el festival con más ponencias sobre inteligencia artificial, más sobre digitalización y otros temas relacionados, así que gracias a todos, gracias Yofre, que tengan buena tarde. Muchas gracias.